El día viernes 17 de agosto a las 6 de la tarde, la senadora provincial Ana Laura Yeloso convocó a todos los niños acompañados de sus familias a disfrutar del Día del Niño en el Salón de Cáritas de la localidad de Ferré en el partido de General Arenales. El evento tuvo gran convocatoria, más de 400 personas de Ferré y la Trinidad disfrutaron de la gran fiesta que consistía en una pizza party, DJ en vivo y el gran show del payaso Santiago de la localidad de Peguajó, quien hizo divertir con sus canciones, tanto a chicos como a grandes, y además el evento contó con muchas sorpresas más, pochoclos, muñecos, sorteo, más de 100 regalos, con el que se culminó el evento pasada las 21 horas. ¡Gracias!